Buenas tardes con todos y bienvenidos. Desde el mes de julio, el Ministerio del Trabajo inició el diálogo nacional por el futuro del trabajo en el Ecuador, denominado Juntos por el Trabajo, con el objetivo de contar con un plan de acción nacional que contenga los planteamientos de reformas que generen trabajo, relaciones laborales justas y eliminen las barreras para la formalización del empleo. La última encuesta sobre empleo, desempleo y subempleo publicada en octubre por INEC evidenció la brecha de género en el ámbito laboral que existe en el país y que se incrementó a raíz de la pandemia. Es así que hoy, junto a un experto internacional, analizaremos cuáles son los principales retos laborales que enfrentan las mujeres, qué aporte tienen las mujeres en la economía global y cómo lograr la equidad laboral. Damos la bienvenida al foro El rol de las mujeres en el futuro del trabajo. Saludamos a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Andrés Isch, ministro del trabajo, Yesaena Barrete, su secretaria de trabajo y empleo, quien nos acompañará como moderadora del encuentro, y a nuestra ponente, Susana Herrero. Susana posee un doctorado en estudios latinoamericanos y un doctorado en economía aplicada. Es máster en cooperación y desarrollo y licenciada en economía. Coordinadora del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de las Américas de Quito. Es consultora del Banco Mundial, Naciones Unidas y BID, e investigadora y coordinadora de proyectos de la Fundación SIDEAL en América Latina, África y Asia. Profesora de pre y post grado en América Latina y Europa. Bienvenida y gracias para aceptar nuestra invitación. También saludamos a todos los participantes que se han sumado a este encuentro que busca contar con perspectivas claras que permitan mejorar las condiciones laborales de las mujeres en el país. Asimismo agradecemos sus interacciones en redes sociales con el hashtag Juntos por el Trabajo. En este momento invitamos a Andrés Isch, ministro del Trabajo, a dirigirnos unas palabras. Muchas gracias María José, muchas gracias a todos quienes nos acompañan hoy, especialmente a nuestra invitada Susana Herrero, a este que es el último espacio que hemos hecho vía sumo, un webinar, y que le hemos denominado el rol de la mujer en el futuro del trabajo. Aunque creo que realmente de lo que deberíamos hablar es el futuro del Ecuador, porque si es que no tenemos a las mujeres involucradas adecuadamente, si es que no tenemos condiciones de equidad y condiciones de justicia, difícilmente podremos avanzar a la velocidad que requiere este país para generar más oportunidades, para generar mejores condiciones para todos, y no solamente por un tema de justicia, me parece que eso está más que asumido, que necesitamos precisamente corregir todos estos problemas estructurales que están evitando que las mujeres tengan igualdad de oportunidades de acceso al mercado laboral, igualdad de oportunidades para su crecimiento, para ganar, igual que los hombres, tener la oportunidad de trabajar el mismo número de horas, si es que así lo desean. Sino también porque lo que los estudios nos demuestran, seguramente Susana nos lo explicará con mucho más detalle y más conocimiento, lo que los estudios nos demuestran es que mientras más involucradas están las mujeres, por ejemplo, en cargos de decisión, en la posibilidad de dirigir distintos sectores empresariales y en general las actividades de un país, mejor le va a ese país, mejor le va a esa empresa, mejor le va a ese sector. Tanto por el número, ¿no es cierto?, que vamos sumando dentro de la economía formal, como también porque ayudan a tomar mejores decisiones o tienen distintas habilidades y características que hacen que esas decisiones tomadas generen un mayor beneficio para todos. Por lo tanto, creo que tenemos una deuda muy grande aún en el Ecuador, en la región, pero especialmente aquí. Tenemos una deuda muy grande y es una de las correcciones urgentes que tenemos que hacer. Desde el ministerio lo que hemos buscado es que estos espacios que arrancaron ya hace varias semanas y que nos tienen muy contentos porque son espacios donde cientos de personas se han conectado a cada uno de ellos, son personas que además están ayudando a generar consensos, opiniones y a visibilizar ese futuro que queremos para la política pública relacionada con el trabajo. Estos espacios realmente creo yo que nos están ayudando a identificar las cosas más urgentes y más importantes en las cuales como país, como sociedad, tenemos que avanzar para tener consensos y tener sostenibilidad a largo plazo. Y sin duda, si es que no mejoramos las políticas en relación a la equidad y si no mejoramos las políticas en relación a las oportunidades que tienen las mujeres, probablemente todo lo que hagamos en otros ámbitos sea insuficiente o sea infructuoso. Por lo tanto, estoy muy contento de poder compartir el día de hoy con Susana. Ustedes han escuchado la hoja de vida que tiene, que creo que habla por sí misma de frente a quién estamos y además agradecerle muchísimo a Susana porque permanentemente ha sido una fuente de consulta para nosotros y para mí en particular. Nos ha ayudado a guiar varias de las decisiones que hemos tomado y creo que contar con ella y contar con expertos del nivel que hemos conseguido para estos foros ha sido extraordinariamente valioso y enriquecedor. Así es que no les quito más tiempo, les agradezco nuevamente y María José, te paso la palabra para ya poder escucharle a nuestra invitada. Muchas gracias por sus palabras, ministro. A continuación, damos la palabra a nuestra moderadora, Yesaena Navarrete, subsecretaria del Trabajo. Muchas gracias, María José. Buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes, Susana. Bienvenida. Como se ha indicado en la temática de este foro, queremos conocer cuáles son los retos que trae el futuro del trabajo con un enfoque principal en la igualdad de género. Antes de la pandemia ya teníamos unos objetivos que los veíamos lejanos, plasmados desde los objetivos de desarrollo sostenible y todos los estudios internacionales que han marcado un poco la ruta, que los países y los actores privados, sociedad civil, academia, han ido alineando sus actividades para cumplirlos. Pero, Susana, quisiera darte la palabra para que en los primeros minutos nos compartas una visión general. ¿Qué debemos hacer como país, actores públicos, privados, sociedad en general, para eliminar esta brecha con un enfoque no solo de los retos que teníamos antes de la pandemia, sino con las consecuencias que nos trajo el COVID y los retos que esto ahora nos representa? Te doy la palabra, por favor, y bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a todos y todas las asistentes a la presentación de hoy, especialmente al señor ministro, a Andrés Isch, por invitarnos hoy. Es un placer para la academia poder relacionarnos con la política de una manera tan clara, tan directa, tan abierta, porque para nosotros no tiene sentido nuestro trabajo, sino tiene la oportunidad de ser escuchado y de ser aplicado para mejorar la calidad de vida de todos y todas las ecuatorianas ecuatorianas. Solo para entrar brevemente, respondiendo a tu pregunta, Carla, yo creo que es una cuestión de voluntad, de voluntad política. Creo que el tema de las brechas, como las vamos a ver ahora, tratar de reducirlas necesariamente implica políticas directas, pero necesariamente y sobre todo implica tener la voluntad de ello, como me alegra especialmente ver que en este gobierno en general y en este ministerio en particular lo hay. Verán, durante la presentación de hoy vamos a hablar, se ve el PowerPoint, ¿verdad?, que estoy compartiendo. Muchas gracias, gracias Carla. Vamos a hablar de brechas, vamos a hablar de brechas salariales, de por qué se producen, cuáles son las que tenemos aquí, dónde estamos en el mundo, estamos mejor, peor que quién. Vamos a hablar de las brechas de acceso al mercado laboral, vamos a hablar de cuáles son las consecuencias económicas y sociales, ya el señor ministro nos apuntaba algunas y vamos a detallarlas un poquito más. Vamos a hablar de las causas, recogiendo un poco el testigo de la introducción que nos hacía Carla, para ver cómo podemos lograr reducir estas brechas al mercado laboral que estamos teniendo y algunas de las políticas que se están aplicando en el mundo y cuáles son los modelos que se están siguiendo, invitando a pensar cuál es el modelo que queremos en el Ecuador. Abrimos, hablando de brechas salariales, nuestra brecha de ingresos en el Ecuador es del 16%, es decir, los hombres ganan un 16% más que las mujeres. Déjenme que les enseñe la figura 1 que nos muestra los ingresos en el Ecuador por decir, déjenme mostrarles cómo esto es una realidad que nos afecta a todas las mujeres en todos los deciles. La brecha se produce en todos los grupos sociales, sobre todo en los deciles más bajos. No es algo propio del Ecuador, ni muchísimo menos, de hecho estamos por debajo del promedio en brecha de ingresos en América Latina, que es del 17%. Todavía América Latina está por debajo de la brecha de ingresos mundial, que es del 20%, pero no por eso debemos dejar de luchar, ni muchísimo menos. Vean que en Bélgica, tras décadas de políticas dirigidas a reducir esta brecha de ingresos, actualmente es del 6% después de muchos años de políticas detrás. Déjenme profundizar un poquito en cómo se produce esta brecha de géneros, de ingresos. Las principales ingresos, las principales fuentes de ingresos son los ingresos de los contrapropistas y los ingresos de los asalariados. Vamos a ver cómo se producen estas brechas en estos dos espacios. Cuando hablamos de los ingresos contrapropistas, estamos ante una brecha del 31%. Déjenme que lo veamos por deciles de nuevo. Vemos cómo en todos los deciles se produce esta brecha, aproximadamente similar, de entre el 25% y el 35%. No olvidemos que el contrapropismo se relaciona en Ecuador, en particular, y en América Latina en general con la informalidad y con la pobreza y con la extrema pobreza. Déjenme darles, no obstante, una muy buena noticia y es que cuando hablamos de la brecha de ingresos de los asalariados nos encontramos con una brecha negativa. Es decir, las mujeres ganan más que los hombres cuando son asalariadas. Déjenme que de nuevo lo veamos por deciles. Entonces, vemos cómo en el caso del decil 1 y del decil 2, los hombres sí ganan más que los hombres, pero cuando estamos ante los deciles más altos, son las mujeres las que como asalariadas ganan más que los hombres. La brecha es mínima, es decir, nosotros estaríamos contentos con una brecha a favor o en contra de las mujeres del más o menos 5%, lo cual nos permitiría decir que efectivamente hemos llegado a la meta que esperaríamos llegar, pero cuando profundizamos un poquito más en este dato y lo empezamos a desglosar, vemos que no están así. Cuando nosotros analizamos cuál es la brecha de educación, observamos que las mujeres están mucho más educadas que los hombres en Ecuador, en el mercado laboral. Déjenme que les enseñe esta figura, la figura número 4, donde podemos ver la calificación que tienen los asalariados y las asalariadas en Ecuador. Fíjense, la línea roja es la línea que se corresponde al porcentaje de universitarios y universitarias. En todos los deciles, menos en el primer decil por obvias razones, hay muchas más universitarias que están ocupando el mercado de trabajo como asalariadas y cuando sumamos las mujeres que tienen estudios secundarios y las mujeres que tienen estudios terciarios, en todos los deciles son más. Déjenme enseñarles de nuevo la figura 5, que nos muestra cómo las personas no calificadas que están en el mercado laboral son mucho mayores en este caso cuando son hombres. En promedio, una mujer dentro del mismo decil, para lograr llegar a ganar lo mismo que un hombre, tiene que estudiar 3,2 años más y dentro de lo que es un año, una mujer trabaja 89 días más para ganar lo mismo que un hombre dentro de ese decil. ¿Cómo puede producirse esto? Se produce sobre todo por lo que conocemos como la segregación horizontal y la segregación vertical. Déjenme explicar con detalle a qué nos referimos con segregación horizontal y segregación vertical. La segregación horizontal hace referencia a lo siguiente. Dos grupos sectoriales con el mismo nivel de calificación. Uno tradicionalmente ocupado por mujeres y otro tradicionalmente ocupado por hombres. Las mujeres ganan menos. Eso es así en todos los países del mundo y, por supuesto, aquí en Ecuador. Fíjense en tres sectores fundamentales básicos, como es el empleo doméstico, el cuidado y la enseñanza. El promedio del ingreso salarial es de 1.040 dólares en estos tres sectores. Estos tres sectores tienen una mayoría muy destacada de mujeres. frente a tres sectores que hemos tomado como ejemplo, como son la construcción, la agricultura y la manufactura, con un peso mayor de hombres. Fíjense que el salario promedio es de 1.480 dólares. Es decir, tenemos una brecha al mismo nivel de calificación, ojo, y al mismo nivel de productividad, lo que todavía es más grave. Nuestra brecha aquí es de 440 dólares. Esto incluso hay en países que es por ley. En los países centroamericanos, donde tienen un salario mínimo diferenciado por sectores, en estos países los salarios mínimos son menores por ley en los grupos donde tradicionalmente trabajan más mujeres. Incluso en Paraguay, donde hay un solo salario mínimo y una excepción a este salario mínimo, que es el salario mínimo de las empleadas domésticas, un sector tradicionalmente ocupado por mujeres. Y esto lo vemos a nivel macro, como les acabo de indicar por ley, y también a nivel micro. Déjenme ponerles un ejemplo. En Europa acaba de salir un estudio fantástico que muestra cómo en empresas, con el mismo nivel de calificación y con el mismo nivel de productividad, pero en unas donde hay una mayoría de mujeres trabajando y en la otra donde hay una mayoría de hombres, la diferencia salarial supone aproximadamente 4.000 euros al año por trabajador o trabajadora. Con el tiempo, nosotros estamos viendo que esta diferencia se reduce cuando nos damos cuenta y un esfuerzo nacional por reducir estas brechas, pero que en el medio y largo plazo esta brecha se estanca. Observamos también que hay un esfuerzo por movilizar desde la política pública a los jóvenes y las jóvenes que entran en el mercado laboral para que puedan entrar en sectores donde hay unos mayores ingresos sin percibir todavía políticas claras que realmente combatan esa brecha que estamos observando entre los diferentes grupos en vez de esforzarnos tanto por una movilización. Esto en tanto a la segregación horizontal, la segregación vertical es lo que todos conocemos sobre todo por las redes, también llamada el techo de cristal. y es que las mujeres nos ofrecen menos puestos de responsabilidad, directivos, pero también de coordinación o de puestos medios, porque entienden que va a ser más difícil para nosotros el poder aceptarlos y, por otro lado, cuando se les ofrecen, la tasa de rechazo de las mujeres es mucho mayor. En este caso, nuestra brecha de ocupación de puestos directivos en Ecuador es del 15%. Es decir, los hombres ocupan más los puestos directivos en un 15% en comparación a las mujeres. Esto en tanto a las brechas salariales, lo cual nos llevaría todavía mucho más tiempo lograr desglosar todavía más. Tenemos todavía mucho campo y mucha cancha. Pero déjenme, por favor, entrar a las brechas de acceso al mercado laboral. Encontramos un 45% en la brecha. La figura 6 nos muestra la participación al empleo adecuado a diciembre de 2019 aquí en Ecuador por decil. Observamos como la brecha se da en todos los deciles, pero hay deciles donde la brecha es muy acusada. Observamos como en el decil 3 el 5% de las mujeres tienen acceso al empleo adecuado frente al 28% en este caso de los hombres. Esto en tanto a empleo adecuado. Veamos qué pasa con el desempleo, el otro gran indicador del que disponemos. Observamos como la brecha del desempleo es del 28%. De nuevo, los deciles más afectados aquí en este caso son los deciles intermedios. Observamos como en el decil 4, por ejemplo, la brecha del desempleo, el desempleo en el caso de los hombres es del 2,7% frente a las mujeres donde alcanza casi el 5,4%. Las brechas son enormes, sobre todo en términos de acceso al mercado laboral, aunque no se puede obviar en ningún caso la brecha salarial. ¿Cuáles son las consecuencias? Yo soy economista, entonces déjenme por favor empezar con las económicas. Encontramos una relación directa entre la brecha de género y un menor PIB, una menor productividad y un menor comercio. Estos son los indicadores macro que para casi todos los economistas que estamos trabajando aquí en Ecuador coincidimos también con la mayoría de actores multilatorales en que son los indicadores macro que más están condicionando el ejercicio de los derechos para la ciudadanía aquí en Ecuador. No quiero explayarme con miles de artículos académicos tampoco para poder resultar aburrida. Solo déjenme mostrarles una pequeña recopilación que aquí tenemos. Fíjense, esta tabla es una pequeña muestra de artículos que muestran cómo la brecha de género impacta negativamente en el PIB. He querido recoger esta pequeña tabla porque fíjense que en la primera columna recojo dónde se hace la investigación. Todas estas investigaciones se hacen a nivel nacional en distintos países, se hacen a nivel regional y se hacen a nivel mundial en distintos periodos del tiempo. Fíjense, por favor, las filas que están en gris son las filas en las que son artículos que recogen el trabajo en su trabajo el Ecuador. Fíjense, en la segunda columna he tratado de recoger la metodología para mostrar cómo se han aplicado sistemas muy diferentes en todos los casos para llegar a la misma conclusión. En la tercera columna recojo algunas de las conclusiones. La mayoría de los artículos muestran realmente cómo se produce esta relación, pero algunos de los artículos van un poco más allá y nos arrojan datos bien interesantes. Hay dos que a mí me gustaría destacar en este contexto. El primero es que esta relación no es ninguna tontería, no es baladín. Cuantitativamente es muy significativa. La brecha de género se relaciona con una reducción de hasta casi el 9% del PIB en el corto plazo. En el corto plazo hablamos de 5 años. Es una barbaridad. Cuando estamos hablando del largo plazo estamos hablando de casi el 9,5% del PIB que estamos perdiendo por culpa de esta brecha de género. Déjenme destacar además otro dato que me parece especialmente importante y es que los países que más se beneficiarían de esta reducción de la brecha de género son los países de ingresos bajos y medios más que los países de la OCDE. En esta siguiente diapositiva les he recogido siguiendo la misma estructura en la mitad superior observamos algunos artículos recogidos a modo de muestra porque realmente son infinitos la cantidad de trabajos que podemos encontrar. Observamos cómo de nuevo aquí recogemos la relación entre la brecha de género y la productividad. La productividad es uno de los grandes caballos de batalla que tenemos en la economía en América Latina en general y en Ecuador en particular igual que la informalidad sé que es uno de nuestros grandes retos desde el ámbito laboral. fíjense que de nuevo observamos en la primera columna cómo son trabajos que se realizan en países muy diferentes en regiones diferentes en periodos diferentes con metodologías diferentes que siempre nos permiten llegar a la misma conclusión. La mitad inferior de la tabla nos relaciona negativamente esta brecha de género con un peor comercio. Esto es especialmente importante aquí en Ecuador déjenme solo destacar dos pequeños datos. Uno es que la brecha de género se relaciona con menos comercio pero sobre todo con una menor diversidad de la exportación. Los países con más brechas de género son los países que exportan sobre todo los mismos tres, cuatro productos donde concentran el gran grueso de su gananza comercial en términos de exportación y otro detalle especialmente importante es que la brecha de género se relaciona con una menor ventaja comparativa somos menos competitivos valemos menos en el mercado internacional en términos comerciales. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué hay esta relación entre la brecha de género y un menor PIB? Una menor productividad menos comercio exterior y de menor calidad. Sobre todo porque dos razones la primera es que perdemos talento nosotros voluntariamente fíjense que tenemos una brecha de más del 40% en género en términos de empleo adecuado fíjense que nosotros voluntariamente decidimos que haya una parte de la ciudadanía que no contribuya con su talento no participa no juega y eso en términos de productividad y de comercio exterior es especialmente dramático sobre todo porque el gran reto que tenemos en términos de productividad aquí en el Ecuador hay varios retos pero uno de los más importantes es en términos de capital humano que la brecha de género nos invita voluntariamente a rechazar parte de este capital humano solo a modo de ejemplo el 45% en términos de investigación el 41% somos mujeres frente al 59% de los hombres aquí en el Ecuador eso es un ejemplo y otro de las grandes razones es que realmente decidimos que haya menos competencia en términos de capital humano dentro de nuestro país lo cual significa que no llegan los y las mejores a los puestos de decisión como muy bien nos indicaba el señor ministro sino que llegan los mejores menos una parte de la ciudadanía que no juegan así que no sabemos si realmente estamos teniendo a los y las mejores en los puestos de decisión que condicionan en el ámbito público y privado la calidad de vida de los y las ciudadanos del Ecuador en términos económicos vamos con los términos sociales la brecha de género laboral con las dos patitas que hemos visto en términos salariales de ingresos y en términos de acceso al mercado laboral se relaciona según la academia con una mayor violencia de género psicológica y física recordemos que en el Ecuador desde enero hasta octubre llevamos 81 femicidios con un aumento de la prostitución con un aumento de la pornografía 2.0 que estamos experimentando sobre todo y viendo muy claramente con esta pandemia que estamos sufriendo y con un aumento de la trata de mujeres ecuatorianas fuera del Ecuador sobre todo en países europeos observamos que hay una discriminación en el ejercicio de los derechos la brecha salarial lo que les está diciendo a las mujeres es bueno valéis menos valéis menos porque os reconocemos menos entonces como además hay una aceptación de este hecho es decir los datos que yo he mostrado ahora quizás pueden ser un poco más detallados pero es algo que todos sabemos a nadie de alguna forma nos puede llegar a sorprender cuando la ciudadanía lo acepta realmente todos estamos aceptando que la mujer vale menos y que por eso se le paga menos su estatus social baja y su capacidad para generar opinión también baja porque su opinión vale menos porque su capacidad está menos retribuida ergo está peor considerada fíjense que además esta retribución menor es algo que lo va a pagar toda su vida porque cuando esta mujer se jubile va a tener una menor pensión porque ha estado contribuyendo menos alíes que quizás su pareja o un amigo o un familiar ojo a igual nivel de productividad y a igual nivel de capacitación fíjense que para poder alcanzar la misma pensión que un hombre repito a igual nivel de productividad y a igual nivel de capacitación una mujer necesitará trabajar 11 años más que un hombre y ya para acabar con el tema de las consecuencias fíjense que la brecha de acceso al mercado laboral lo único que nos está mostrando es que las mujeres trabajamos más que los hombres en promedio cargamos con dos horas y media más de trabajo en la casa al día que los hombres y asumen el 63% de la carga del trabajo global a nivel nacional pese a que ganan menos por ello causas y al mismo tiempo consecuencias fíjense que es especialmente interesante la brecha de género laboral porque en pocas brechas podemos ver tan claramente como es un resultado de una realidad que alimenta a su vez esta realidad ¿cuáles son las causas? bueno al hombre se le atribuye ese rol de homoeconómica que tiene que ganar el dinero fuera de lugar y a la mujer en la reproducción y el cuidado de la casa fíjense que más del 90% de los permisos o excedencia para cuidar a los hijos en el mundo se dan a las mujeres y que todavía asumen más del 80% de la carga de la organización del hogar pese a que pueden estar trabajando o no fuera de lugar hay una carga antropológica y cultural a la mujer se la considera un elemento frágil un elemento que es incapaz de enfrentarse a los avatares y a las dificultades que se encuentran en el mercado laboral y esto se traduce en una realidad que justo tengo estos datos trabajo del BID que justo me envía una colega como en América Latina observamos que las mujeres son menos competitivas se involucran menos en juegos de ganar y perder escogimos carreras donde hay menos competencia nos promocionamos menos exigimos menos mejoras laborales lideran espacios las mujeres sí pero qué tipo de espacios sobre todo formativos y sobre todo informales que están menos retribuidos y realizan inversiones y realizan apuestas a lo largo de su vida y en el mercado laboral también mucho menos ambiciosas todas estas realidades no responden a una naturaleza que es lo que hasta ahora ha tratado de alguna forma de hacerse creer sino que responden a un estereotipo y a una carga antropológica que se hereda como bien están demostrando los colegas desde la antropología y desde la sociología esto contrasta como muy bien nos indicaba el señor ministro con una realidad y es que las empresas que tienen un mix dentro de su carga directiva de hombres y mujeres al complementarse muestran unos mejores resultados en tanto a la carga antropológica y cultural además de que la mujer es un elemento frágil que es incapaz que no puede que tiene que hacer cosas que no revistan tanta dureza y es que a la mujer todavía se la considera en muchos estratos como un instrumento que no es una persona de 100% y que viene a ser de alguna forma un complemento una adjunta al hombre que el hombre es el que va a liderar el comportamiento y el funcionamiento de la familia de la sociedad y de la comunidad la mujer le viene a acompañar y a colaborar en esta función Tres la herencia la falta de referentes justo estaba el otro día una colega me invitaba a la presentación de un trabajo fantástico del Banco Mundial han hecho un estudio en el cual muestran como las jóvenes ecuatorianas la principal influencia que tienen a la hora de decidir su profesión o su carrera laboral es lo que les diga la familia en función de lo que la familia opina ellas escogen su carrera profesional es la principal razón no es la única pero es la principal entonces cuando la familia no tiene referentes en el ámbito en otros ámbitos que no son los tradicionales atribuidos a la mujer tanto en el seno familiar como en la sociedad es muy difícil a la familia no por nada sino porque no tiene esa idea no existe lo que no se ve no existe y lo que no tiene nombre no existe con lo cual no le pueden aconsejar en ningún caso a sus hijas a sus sobrinas a sus nietas que hagan algo que ellos no han visto con lo cual es una herencia que todavía se perpetúa y por otro lado no hay todavía en el ámbito legislativo en el ámbito judicial suficientes mujeres o suficientes hombres capaces de darse cuenta de esta realidad del reto del peso que nos supone para toda la sociedad del coste económico que nos supone del coste social que nos supone lo cual se traduzca en una serie de políticas y de estrategias para combatir esas brechas y generar una sociedad con menores niveles de discriminación las principales políticas que se han llevado y que se llevan a cabo actualmente educación social esta es la principal y vamos a ver como el resto de políticas de alguna manera vienen a alimentar esta es decir vamos a ver como hay algunas políticas que yo misma les voy a decir el impacto ha sido muy bajo pero ya se sabía que iba a ser muy bajo no importa el que salga en la noticia en el noticiero como que el gobierno impulsa esta medida ya es una estrategia de educación social para lograr reducir esta brecha en el mercado laboral para reducir las brechas de ingresos tenemos políticas especializadas una son los sistemas de cuotas ya es decir es hacer que impuestos de decisión y impuestos de coordinación aparezcan por ley mujeres leyes de igualdad salarial es decir es ilegal pagar de manera diferenciada a un hombre que a una mujer el gran reto de esto es que evidentemente un profesor gana lo mismo que una profesora un médico gana lo mismo que una médica el problema es cuando personas con igual calificación ganan menos por el sector al que se están dedicando y bueno recientemente sobre todo en el seno de los países de la UCD ha surgido la obligación de publicar los salarios para ver realmente cuál es este nivel de brechas y que los propios trabajadores y trabajadores reclamen esta igualdad salarial después tenemos la brecha de acceso al mercado laboral algunas de las políticas que se dirigen especialmente a reducir esta brecha dos son fundamentales que son las ventajas fiscales para la contratación de mujeres y las ventajas fiscales para la generación de empresas lideradas por mujeres fíjense que yo les ponía entre paréntesis informalidad porque de nuevo este gran caballo de batalla que tenemos aquí en Ecuador nos surge que siempre nos surge de manera transversal en casi todos los temas de los que tratamos y después déjenme que para seguir hablando de las distintas políticas que se han llevado a cabo para lograr reducir estas brechas divida en dos modelos son dos modelos que yo les he llamado modelo 1 y modelo 2 el modelo 1 persigue la incorporación de la mujer al mercado laboral al 100% es decir queremos que las mujeres trabajen punto son los modelos que se han servido sobre todo en el sur de Europa sobre todo en España sobre todo en Italia sobre todo en Portugal y tenemos el modelo 2 que es el mercado que busca la incorporación de la mujer al mercado laboral pero busca la incorporación del hombre al hogar y eso hace que las políticas necesariamente tengan que ser distintas o complementarias como vamos a ver ahora fíjense en la pantalla izquierda tenemos el modelo actual que seguimos donde los hombres tienen una mayor carga de la generación de ingresos las mujeres tienen el trabajo con la familia y el modelo 1 lo que busca es que los hombres y las mujeres se dediquen a la generación de ingresos y vamos a ver qué pasa con la familia para lograr esto claro la familia de alguna manera necesita externalizarse alguien la tiene que cuidar y no hay nadie en la casa para ello con lo cual la externalizamos como con guarderías públicas con residencias públicas y con las cuotas de migración para el cuidado un ejemplo evidente que además relaciona de manera muy directa al Ecuador en este caso con España es esta apertura la migración durante los 90 y los primeros 2000 que llevó a casi medio millón de ecuatorianas a migrar y casi el 50% de ellas se dedicaron a ese cuidado de los hijos y de los mayores de las familias españolas el problema de esto es que estamos manteniendo los roles de género seguimos perpetuando los roles de género porque la mujer todavía es la que se encarga de urbanizar es decir al hombre no le ha pasado nada lo cual es sin duda un problema es decir el hombre todavía tiene la carga económica del hogar si el hombre quiere dedicarse durante un tiempo a hacer otra cosa a estudiar a descansar a cuidar a la familia es mal visto todavía es perseguido y es una pérdida para la ciudadanía y para la sociedad porque puede que haya hombres con un potencial fantástico para hacer otra cosa que no sea generar ingresos de manera exclusiva y no pueden tener esa opción durante ninguna etapa de su vida en ninguno de los periodos esto ha derivado en una menor natalidad de hecho justo España es el país que tiene menos hijos de toda la Unión Europea y lo que hace es pronunciar todavía esa más pirámide poblacional inversa que nos está invitando a cuestionar cuál es el futuro de las pensiones es decir todas las estrategias que se hacen para reducir la brecha de género tiene consecuencias enormes en el corto, medio y largo plazo y muy distintas a las que se podrían pensar en un inicio vamos con el mercado con el modelo 2 perdón en el modelo 2 lo que estamos persiguiendo es que los hombres y las mujeres sean responsables de la familia del hogar y de la generación de ingresos para ello necesitamos guarderías necesitamos residencias necesitamos permitir cuotas de migración para el cuidado por supuesto igual que en el modelo número 1 pero necesitamos otro tipo de políticas necesitamos ampliar la licencia para tener hijos necesitamos que el Estado contribuya a esa licencia necesitamos que haya un reparto de la licencia parental y necesitamos que haya una flexibilidad del modelo de trabajo menos la última que la última sí que ha arrojado según sin número de papers una relación muy positiva con la reducción de esta brecha de género excepto esta última repito la de la flexibilidad del modelo de trabajo las tres de arriba no han sido más que simbólicas no han generado un gran cambio en la reducción de la brecha de género y eso sí han tenido un gran impacto en términos de educación social es decir cuando el gobierno se posiciona de una manera clara y sin fisuras además son normalmente son medidas aprobadas por una mayoría abrumadora del Congreso del Senado cada uno de los países en los que se han llevado a cabo la mayoría en los países del norte de Europa hay una posición de la autoridad ergo es una invitación a la ciudadanía a que siga esta estrategia de alguna forma cuando vemos cuáles han sido las consecuencias y esto es muy importante porque realmente estas tres medidas que les indico no han servido tanto para ver para reducir la brecha de género y que han sido más una suerte de educación social sobre todo cuando surgieron y que estuvieron en los medios de comunicación etcétera pero después sobre todo al ver cuáles han sido las consecuencias ¿por qué? porque estas cuatro medidas han invitado a la ciudadanía y a las empresas a trabajar por resultados y objetivos cuando tú trabajas por resultados y objetivos pese a que tú tengas estas llamadas ventajas que tenemos aquí los resultados en términos de productividad aumentan y aumentan mucho cuando entre las cámaras de comercio de industria de producción se explican estos resultados que si tú lo que quieres es mejorar tu productividad tienes que lograr que la gente trabaje por resultados y que para trabajar por resultados estas son fantásticas estrategias hay una suma del sector empresarial a este proyecto no olvidemos que según la mayoría de actores multilaterales según CEPAL según Banco Mundial según EBIT es necesaria que haya como todo sin duda una participación de la mayor cantidad de las gentes sociales pero aquí especialmente tiene que haber una implicación y una voluntad de los distintos agentes sociales de lograr este cambio esto nos permite además tiene una gran ventaja porque nos permite trabajar las masculinidades es decir nos permite trabajar las masculinidades desde un punto de vista laboral lo cual es absolutamente innovador y es una idea absolutamente puntera la idea es que los hombres como comentábamos antes también en el plano laboral alcancen igual que las mujeres una mayor libertad para decidir puedan escoger que quieren hacer y que no haya una excepción que realmente condicione la opción la opción seleccionada déjenme indicar en esta última slash una recopilación de las políticas de las que hemos comentado y de algunas nuevas que están surgiendo de algunos de los trabajos que estamos realizando en términos de investigación y que me gustaría destacar con ustedes en términos de educación social el objetivo de las políticas que se están llevando a cabo de las más destacadas que son las que estamos aquí mostrando el objetivo es desactivar estereotipos y lo que estamos viendo últimamente es que es ideal trabajar dirigiéndonos a los distintos grupos a todos hemos de explicar estos datos estos números que estamos viendo sobre todas las brechas de acceso laboral que son datos absolutamente abrumadores y algunos de los datos que hemos visto de brechas de ingresos el objetivo es que la ciudadanía los conozca y los conozcan todos los grupos sociales de todos los grupos económicos es un objetivo porque nos compete a todos y a todas y visibilizar los logros de las mujeres y de los hombres en los espacios que no les son tradicionalmente asignados todavía hay una carga de que el hombre no puede hacer determinadas cosas no puede o que la mujer no puede hacer determinadas cosas hay que cambiar esto lo que no se ve no existe como hemos comentado en algún momento en la presentación un trabajo con los hombres de manera directa déjenme que les cuente una pequeña anécdota estamos haciendo con unas tesistas en la universidad una investigación en la que estamos viendo que en la violencia en Ecuador contra las mujeres tiene un mayor impacto el hecho de que el hombre haya sufrido haya sufrido violencia de niño que el hecho de que la haya sufrido la mujer y la diferencia es abismal es decir nos concentramos y nos esforzamos en hacer políticas de educación social políticas de concientización hacia las mujeres y nos estamos olvidando de que los hombres tienen un papel especialmente significativo en este tema y además mucho que ganar con un reparto de asignaciones más equitativo más justo y más de libertad para todos un trabajo con las empresas en términos de educación social visibilizar los logros que se logran en términos de productividad cuando se aplican las medidas que comentábamos antes cuando en los equipos directivos hay una combinación de mujeres y de hombres cuando en los cuerpos técnicos hay una mezcla de hombres y de mujeres y un freno a ese esfuerzo por hacer que en sectores tradicionalmente ocupados por mujeres dejen de haber esas mujeres abrir la opción a que existan los hombres pero no penalizar a las mujeres porque hayan escogido esa carrera o esa vida o quieran seguir ese camino profesional y luego sin duda el trabajo con los jóvenes en términos de redes sociales que nos abre un sinnúmero de oportunidades y en el cual muchos gobiernos ya se están apoyando en términos de brechas salariales están funcionando los sistemas de cuotas están funcionando las ventajas fiscales para contratar mujeres y están funcionando las ventajas fiscales para la generación de nuevas empresas y están funcionando las penas fiscales por discriminación sectorial esto es algo muy innovador que se está aplicando desde hace unos meses y es que les cargan con más impuestos el Estado el Estado no te prohíbe pero si te descubre lo que hace es cargarte durante X años en adelante con una mayor carga fiscal para tu empresa para el acceso al mercado laboral además de las guarderías las residencias permitir las cuotas de migración para el cuidado todas estas políticas han funcionado y las que han funcionado como una estrategia de educación social el reparto de la licencia parental la ampliación de la licencia parental y el aporte del Estado a la licencia parental sin duda la flexibilización del modelo de trabajo que ha sido una estrategia que no solo ha funcionado de manera directa sino a través de manera indirecta en un ejercicio de educación social para la ciudadanía el reto es enorme de hecho justo acaba de publicarse un trabajo fantástico no se publicó en enero si no me equivoco del Banco Mundial que muestra que para alcanzar para reducir totalmente la brecha laboral estamos necesitando casi 200 años en promedio en el mundo evidentemente países que más países que menos pero lo positivo de esto es que en términos de políticas hay una gran carga de educación lo cual reduce el coste de las políticas y que solo se puede ganar reduciendo las brechas y que los impactos en términos sociales y en términos económicos son muy significativos no obstante este tipo de políticas pese a que son sencillas pese a que son entre comillas económicas y a pese a que tienen unos impactos absolutamente enormes tienen dos retos fundamentales el primero es que no se ven en el corto plazo se ven en el medio y en el largo plazo si bien tienen un rédito político muy importante en el corto plazo que no puede en ningún caso obviarse es decir cada vez la ciudadanía está más concienciada con esto es decir antes de hablar de estos temas era casi algo revolucionario ahora es bueno cómo lo resolvemos un poco como planteaban un poco ustedes este foro ¿no? y ahora qué esto ya está y ahora qué hacemos ¿no? y luego por otro lado tiene el gran reto de que las consecuencias de esto pueden llegar a ser muy importantes y muy significativas como lo hemos visto antes con la pirámide poblacional en función de cuáles sean las políticas que se decidan en términos de género la pirámide poblacional será una u otra de aquella 50 años y esto tiene que preverse en términos de pensiones con lo cual si bien las consecuencias en el medio plazo incluso en el corto plazo sobre productividad comercio van a ser fantásticas hay que tener mucho cuidado con cuáles son las que se aplican en función de cuál queremos que sea el Ecuador en el medio y largo plazo creo que con eso estaríamos con un pequeño pantallazo de cuál es nuestra realidad actualmente de la mujer en el mercado laboral en el Ecuador y estoy abierta a todas las preguntas con las que pueda colaborar para contribuir de una mejor forma a esta realidad Muchas gracias Susana gracias por compartirnos datos tan estremecedores e importantes que nos evidencian que definitivamente si queremos un Ecuador más competitivo y más productivo debemos trabajar desde hoy en la eliminación de la brecha de género nos has indicado que esta desigualdad que existe de la participación de la mujer en el mercado laboral respecto a la participación de los hombres impacta no solamente en un sistema coyuntural sino en el comercio en el producto interno bruto en todo en la proyección que como país nos hacemos en el norte que queremos marcar entonces creo que todos los actores estamos llamados con urgencia a tomar acciones desde hoy y más si es que nos dices que la brecha puede eliminarse en 200 años así que debemos dar la vuelta a ese número quiero resumir en honor al tiempo en tres preguntas que me han sido trasladadas igual por parte de los de los participantes así que las voy a estructurar para pasártelas de la forma más resumida posible la educación es clave al momento de insertar a las mujeres en el mercado laboral eso quiere decir que estamos frente a un plan a largo plazo y con un requerimiento multiactor si el futuro del trabajo como regla general ya nos trae el reto de generar habilidades digitales y en las carreras universitarias así como en los puestos de trabajo las mujeres estamos subrepresentadas en campos como ciencia tecnología ¿cómo articulamos los actores esto? porque si seguimos la naturaleza de los roles las universidades deben educar a los estudiantes de acuerdo a la demanda que el sector privado que es el llamado generar empleo le solicite y el sector público poner las políticas públicas clave para que esto se genere y se desarrolle ¿quién es el que debe articular que todos caminemos en el mismo lado? porque los estudios ya nos dicen lo que tenemos que hacer tú muy acertadamente nos has indicado hoy en un resumen qué es lo que debemos como país ejecutar ¿quién lo articula y cuál es el siguiente paso? Muchas gracias Carla por tu pregunta la verdad es que es que es que es acertadísima justo acabamos de hacer un estudio que muestra que el principal reto en términos de uno de los principales retos pero que es muy destacado en términos de productividad en Ecuador es la falta de alumnos de Steam es decir la falta de alumnos en matemáticas en física en ciencias duras tenemos este grandísimo reto porque tenemos muchos abogados muchos administradores muchas economistas tenemos mucho de todo que necesitamos no es que no tengan que estar porque la proporción es bastante similar a los al resto de países pero lo que no tenemos son estos investigadores e investigadoras que tienen que liderar la generación de cosas nuevas aquí para que el resto contribuyamos tenemos por un lado este reto pero por otro lado tenemos un reto de mujeres que no están participando del mercado laboral es decir pareciera que de alguna forma van a ser las dos piezas de un puzzle que están llamadas de unirse fíjese que de alguna manera hasta los 12 años los niños y las niñas tienen el mismo interés por las carreras STEM y por las matemáticas pero a partir de los 12 años no se sabe por qué las mujeres empiezan a perder el interés y empiezan a tener peores notas cuando analizamos la realidad desde un punto de vista sociológico y antropológico lo que nos empezamos a dar cuenta es que es a los 12 años cuando entran de lleno todos los estereotipos toda esta idea de que la mujer tiene que estar en espacios no competitivos en espacios sencillos en espacios porque todos sabemos que sin duda este tipo de carreras son muy duras les invitamos bueno no te metas en esto porque para qué te vas a meter menudo rollo más las letras que las letras son más fáciles son más sencillas es una cuestión de ponerse y leer a ver si es que no te va a dar lo suficiente entonces a la mujer se la trata como de nunca expresamente por supuesto pero de una manera velada ya desde 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 la desde una imagen desde un imaginario desde las películas desde el bueno tú espera espera a que te vengan a buscar a rescatar a salvar entonces tú realmente quieres luchar quieres estar en la competencia entonces esto es lo que realmente tenemos que frenar esto es lo que realmente tenemos que combatir realmente tenemos que posicionar a los hombres y a las mujeres en la misma posición de contribuyamos entre todos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas compite de la mejor forma y con todo el cariño por favor con esta palabra de competencia pero realmente enfrentate lucha mejora porque puedes hacerlo entonces esta idea de la educación social de campañas tenemos además las redes sociales que son una oportunidad inmejorable para ello ahí es un poco hacia lo que tenemos que ir porque hay un gap enorme ¿quién va a ir a cubrir este gap? los niños y las niñas ¿cómo? con la educación social que se puede hacer desde el gobierno perfecto muchas gracias Susana quisiera pasar a la siguiente pregunta que es si bien los incentivos como bien nos indicaste están funcionando en distintos países para disminuir estas brechas ¿cómo lograr que un incentivo no sea contraproducente? porque muchas veces lo que suele suceder haciendo un caso homólogo a las personas con discapacidad por ejemplo que pones unas remuneraciones extras y que al final lo que consigues es que el empleador no quiera involucrarse en una indemnización adicional al momento de la contratación ¿cómo conseguir que la protección para incentivar la inclusión de las mujeres en el mercado laboral no sea no sea un retroceso un desincentivo conceptualmente hablando? Muchas gracias Carla también por esta pregunta porque realmente me parece clave y súper práctica ¿ya? es decir realmente todos los incentivos tienen que servir para ello es decir todos los incentivos que desde el diálogo porque realmente yo creo que el Ministerio de Trabajo ahora es un ejemplo de este esfuerzo por hacer un diálogo con todos los actores sociales ¿no? la idea es que estos incentivos se socialicen entre los distintos actores sociales antes de ponerse en común ¿sí? es decir son una opción que ha servido en otros espacios pero hay que ver si sirven en Ecuador si nos interesan en Ecuador quizás en estos espacios de diálogo aparecen otros incentivos que no se han contemplado tratamos de ser siempre desde la academia muy críticos con esta idea del copy-paste de políticas de fuera aquí porque la cosa no va por ahí justo ahora hace Mugulu que es un Nobel fantástico de economía del MIT que justo decía esto ¿no? que uno de los graves problemas de la productividad latinoamericana en general es ese esfuerzo por hacer un copiar y pegar de otros espacios coincido contigo Carmen que realmente este copiar y pegar no es para nada la solución puede servir como idea para abrir el diálogo pero es el diálogo con los distintos actores sociales el que nos va a producir efectivamente las políticas que ellos consideran que van a ser las buenas porque al final ellos son los que van a emplear y van a trabajar así es así es tenemos que crear nuestras políticas públicas propias y eso creo que debe tener como base fundamental el diálogo y la última pregunta antes del cierre Susana si es que el desarrollo para la equidad de género está vinculado a la disminución de la brecha tecnológica también porque ya vemos que las habilidades digitales van a ser clave las nuevas profesiones y en el sector urbano ya tenemos estos datos preocupantes que tú nos indicas ¿qué retos tiene la economía rural? tiene un acceso mucho más limitado a la infraestructura tecnológica ¿cómo llegar con una política pública equitativa y que nos lleve a un desarrollo y a una prosperidad como país? no generando una brecha de ciudad versus campo porque ya vimos en la pandemia lo importante que fue el sector agrícola al momento de mantenernos alimentados ¿cómo fomentar que estos sectores que tú nos decías y nos compartías que existe discriminación sectorial si es que recuerdo bien el concepto que nos expusiste ¿cómo nos tomamos todos de la mano para salir adelante y construir un mejor Ecuador? Sin duda alguna toda la data yo no la he discriminado por urbano rural pero toda la data es significativamente peor en el ámbito rural pero por otro lado esta realidad a la que nos estamos enfrentando y que nos ha obligado a digitalizarnos en el ámbito urbano y en el ámbito rural es una oportunidad para el ámbito rural es decir nunca como hasta ahora el ámbito rural se ha visto obligado a digitalizarse tanto y ojalá contara con el apoyo para digitalizarse todavía más justo imbricando y vinculando de nuevo con la primera pregunta que me hacías que me parece especialmente interesante el tema de las carreras de ciencias justo lo que nosotros estamos viendo es que la brecha de acceso a la educación terciaria en Ecuador se debe a una brecha de acceso pero físico ya es decir la gente no quiere ir físicamente no puede ir muchas veces a la universidad al instituto de educación secundaria y nosotros nos estamos encontrando yo me encuentro con mis alumnos en clase que muchos me dicen profe que pena lo que estamos pasando pero por otro lado que bien que yo puedo ahora hacer clases porque si no quizás no hubiera podido quizás no hubiéramos podido pagar el vivir en Quito muchos de mis de mis alumnas y mis alumnos no son de provincia y además la matrícula entonces esto nos está ofreciendo un campo que todos hablamos de las oportunidades que ofrecen en el terreno de la empresa y de la transformación digital pero a mí lo que me parece increíble es la cantidad de opciones que ahora tenemos desde el espacio público para hacer educación para la ciudadanía porque el que lamentablemente todos ahora pasemos mucho más tiempo frente a una pantalla hace que todos somos mucho más susceptibles de la aportación que nos puede hacer de alguna manera el estado de la academia de todos y cada uno de nosotros para lograr ese ir todos a una como muy bien indicaba Muchas gracias Susana quiero agradecerte a ti por este tiempo por haber participado con nosotros en este importante proyecto que el ministro está llevando a cabo que el ministerio ya lo lleva ejecutando que es juntos por el trabajo agradecerte todo el conocimiento que nos has compartido quisiera cerrar como conclusión con la importancia que tiene este tema para el país que no es un asunto coyuntural sino que merece que todos cambiemos el chip para que a largo plazo podamos proyectarnos creo que el ser humano tiene este problema y este límite que si no tenemos resultados inmediatos nos dejamos para atrás pero temas como este como la desnutrición requieren todos los esfuerzos de todos los actores ahora para ver resultados después y construir un mejor país nuevamente gracias gracias también a Irina Hurtado y Lina Vera que son los estudiantes de la Universidad de los Hemisferios de la Carrera de Derecho que están acá también para levantar la memoria técnica y académica del evento así que por mi parte nuevamente gracias a todos a ti Susana y me despido con eso María José te doy la palabra para el cierre Muchísimas gracias Chesae y Susana realmente se fue enriquecido mucho la discusión sobre los cambios que debemos enfrentar las mujeres como desde cada uno de nuestros espacios y cómo podemos aportar para este cambio agradecemos a todos por acompañarnos durante estos foros vivenciales y con los expertos internacionales este proceso de cambio de diálogo no termina aquí durante los siguientes meses continuaremos con talleres para la construcción de la propuesta de la política pública para el futuro del trabajo en el país y con socializaciones que nos permitirá afinarla de tal manera que en conjunto continuemos con este proceso de transformación laboral les invitamos a ser parte de los ambances de Juntos por el Trabajo invitando a la página web del Ministerio del Trabajo www.trabajo.gov.c y dejarnos sus comentarios sugerencias y aportes para la consecución de este gran objetivo agradecemos a todos por su presencia muchas gracias Susana por la valiosa información que nos hemos brindado el día de hoy muchas gracias a todos una buena tarde gracias